¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más en mi canal. Hoy, creí que solía subir el video más temprano, pero nada. Pokémon Go nos sorprendió con que viene la actualización número 0.91.1 para Pokémon Go, trayendo novedades, evidentemente, es una actualización. Pero trae un par de cosas que llevan más allá de todas las novedades. Así que bueno, vamos a comenzar con lo básico, que es lo que ellos ponen siempre, que eso siempre lo leemos, solo para tener las cosas oficiales que siempre mencionan, que dice Pokémon Go está en proceso de ser actualizado a la versión 0.91.1 para Android y 1.61.1 para los dispositivos de iOS. Debajo hay algunas notas de la versión y comentarios de nuestro equipo de desarrollo. 1. ¿Se ha mejorado la función de noticias dentro del juego? ¿En qué sentido? No se sabe todavía, pero hay unas cosas que probablemente tengan que ver con las noticias. Así que, ténganlo en mente. Continuamos. Varias correcciones de errores y actualizaciones de rendimiento. Nada mal. Y eso es todo. Antes de ponernos con las notas de Pokémon Go Hub, porque Pokémon Go Hub tiene varias cosas. Reversal, a él le gusta reportar sobre las actualizaciones en vivo y de hecho se instala la aplicación y empieza a ir a ver los cambios. De hecho, aquí tiene varias cosas que empezó a reportar, como por ejemplo, ahorita uno puede ya buscar por Shiny. Asumiremos, reitero, que en español se va a buscar como variocolor, tristemente. Espero que se pueda buscar como Shiny también en español. No solo porque suena horrible decir variocolor, pero más allá de eso, la palabra es mucho más larga. Variocolor. Escribir variocolor para buscarlos. Para esa gracia los dejo con mi nombre y nada más les dejo ese guión y listo, los encuentro más rápido. En fin, espero que esté la opción por lo menos a ambas cosas, si es que fuera el caso. Reversal pone aquí además, y lo del ícono ya se arregló, porque había un bug con que el color del ícono cambiaba de color bastante bien. Luego, el botón de noticias está perdido, porque está probablemente en preparación, y eso es lo que él menciona. En preparación a las nuevas noticias, a ver quién sabe cómo se verán. Los timers de las incursiones escalan, vean que ese está ahí y vean este otro allá, así que cambia el tamaño dependiendo de la distancia de quien esté. Tiene sentido todo esto, y eso es lo que hemos mostrado por ahora. Solo les quería mostrar que son detallillos pequeños, pero cosas importantes al fin de cuentas. Luego, por aquí, vamos a irnos por acá. Y aquí ya está el data mining de lo que sería esta versión nueva. Perdón, van a ver ahí el costo de play, pero ya ahí está. Ok, listo, perdón. Nuevamente, dice Pokémon Go Hub, data mining del 0.91.1, o sea, lo sabemos, cosas oficiales. Versión nueva de la partida de noticias, ya lo sabemos. No sabemos cómo se ve o cómo es la cosa, pero bien, ojalá que sea. Entonces, para los que vean este canal, si siguen la serie Pokémon Duel, el apartado de noticias de Pokémon Duel tiene un historial de las noticias. Entonces uno puede recorrer y ver las noticias viejas y ponerse al día con ese tipo de cosas. Porque a veces hasta dentro de este mismo juego sucede que estamos dentro del evento de Kyogre. Se iba al 14, se va al 14, quedan unos cuantos días para Kyogre. Pero llegó el evento, llegaron los Pokémon, la otra o la tercera generación, y llegó el evento de tal otra cosa y tal, y tal, y tal. Y lo de Dratini probablemente también lo vaya a anunciar ahí. Entonces, ahorita las noticias funcionan como que esta es la noticia que van a poder ver ahora. Ya luego no se ve esta y se ve la siguiente y ya no se sabe los detalles del anterior. Que pasa si se me olvidó cuando estaba Kyogre, donde lo puedo ver de manera oficial. No vi ese tipo de lugar. Así que mínimo, eso es lo mínimo que espero desde esta actualización de noticias. Que se haya un historial de noticias y que yo pueda bajar y ver las noticias anteriores. Eso es lo mínimo. Ahora, habiendo dicho eso, bueno, lo de los Shinies y arreglos. Pero aquí es donde viene el hype. Ay, perdón, me confundí. Donde viene el hype es aquí. Hay cambios en el juego. Y hay varios tipos de misión. Actualmente en el juego existen misiones. Que existen la misión de los 7 días de girar Poképaradas. De capturar un Pokémon. Y ese tipo de situaciones. Y ya. Son cool. Está bien que existan. Y son esas cosas que lo hacen a uno como. Ah, voy a salir de todos modos para completar los 7 días. O ese tipo de cosas. Pero no son suficientes. Sin mencionar que no solo no son suficientes. Pueden tener, ir mucho más allá. Y ser la manera en la que entregan ítems súper exclusivos. Como eventualmente una Master Ball. Con una misión bastante difícil de completar. Que es algo que ya vamos a mencionar con los estilos de quest que hay. O de misión. Obviamente misión o quest no es necesariamente el nombre que le vayan a dar en la aplicación. Pero bueno, es el que está puesto en el código. Y el que estoy traduciendo yo de la interpretación. Pero bueno, hay varios tipos de misiones. Las misiones pueden ser de múltiples partes. Eso está muy interesante. Retos o misiones de historia. ¿What? Eso es más interesante que cualquier otra cosa. Para mí personalmente es más interesante que cualquier cosa. El profesor Willow tiene diferentes expresiones faciales. Al fin, profesor Willow. También mencionadas. Pero nada importante que reportar. Probablemente la situación con eso sea que el profesor Willow es el que nos pone las misiones. Nos dice, puedes ir a hacer tal cosa. O si fallamos la misión o lo que le suceda. Tendrá sus expresiones faciales diferentes. Pues normal. Ya que ahora va a ser un personaje más involucrado gracias a esto. Qué dicha. Porque son personajes que los personajes que existen dentro del juego. Rara vez sabemos sobre ellos. Honestamente. Como los líderes de equipo y demás. Es como, ok. Pero nunca nos lo mencionan ni nada. Tienen diferentes plantillas de cómo son las estructuras de las misiones. Quiere decir que hay varios tipos o estilos de misiones particulares. Lo que quiere decir que la mayor parte de misiones van a tener metas similares. Como consigue X cantidad de experiencia. X cantidad de ítems. X cantidad de polvo. Etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno. Esos obviamente no es que todos sean así. Pero eso es una de las plantillas. Hay otras plantillas diferentes y otros estilos diferentes. Pero son estilos específicos. Primero. La lista de las cosas de las misiones. Primero dice primer captura del día. Ahí está. Primer poke parada del día. Luego hay misiones multipartes. Que esto estoy seguro que tiene que tener en cuenta también cosas como la de los 7 días. Pero además puede ser una cosa de que logré tal misión. Y gracias a eso se me activa la parte 2 de esta misión. Etcé, etcétera, etcétera. Para algo como un Pokémon muy raro de evento que regalar. O cosas de ese estilo. Como suceden en los juegos normales. Eso estaría bastante interesante. Captura de Pokémon. Gira de poke parada. Eclosión de huevos. O sea, algo nuevo también. Caminar con el compañero. Alimentar al Pokémon. Ganar batalla de gimnasio. Completar incursión. Y subir de nivel. Luego aquí tenemos los tipos de misiones que están ahí puestos. No vamos a leerlo absolutamente todo. Porque no viene poco al caso. Pero bueno. Está particularmente cosas notables como el Story Quest. Que es la misión de historia. Esto tiene mucho potencial para el futuro de este juego. Se los digo muy en serio. Más allá de cualquier otra cosa de PvP. Y intercambios y demás. Si hay cosas de una historia que se vaya contando. Porque de hecho ellos en Ingress cuentan una historia. Si hay cosas de ese estilo. Aquí puede haber un futuro muy interesante. Para Pokémon exclusivos. Para ítems súper raros. Como mencioné antes la Master. Bueno. Cosas de ese estilo. Puede haber todo un rollo con el equipo Rocket. Y que hay que derrotarlos. Y sea un quest. Una misión mundial. En la que se vayan juntando X cantidad de cosas. O que hayan incursiones. Las incursiones de todo el mundo cambian por incursiones Rocket. Y son Pokémon utilizados por el equipo Rocket. Entre más. ¿Me entienden? O sea. Imagínense todas esas cosas. Y si uno derrota a 10 incursiones del equipo Rocket. Uno puede clasificar para recibir X premios. Y entre todos logramos X cantidad. O etc. 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 Ese tipo de misiones se hacen actualmente dentro de Ultrasour. Ultraluna. No específicamente a lo que yo acabo de decir de historia. Pero ese tipo de estilo. De como que hay una meta general. Y hay una entrada mínima. O sea. Que yo mínimo tengo que haber hecho X cantidad. Para poder calificar para recibir el premio. O sea. Quiere decir que yo en serio estoy participando. Para recibir el premio. No solo es que me metí al último día y ya. Y además. Hay una meta general mundial. Que si se llega a eso. Se consigue tal premio. Ese tipo de cosas serían brutales. Dentro de este juego también. Estatus de las misiones. Indefinido. Activo. Completado. Tiene sentido. Los templates. Los mismos. Estas son las plantillas. Eso ya lo mencionamos también. En fin. Como se dan cuenta. Hay mucho futuro hacia esto. Y hay mucho potencial hacia lo que esto puede significar. Les podemos decir en este momento. Cualquier youtuber que ustedes estén viendo. Anunciándoles esto. Esto es lo que va a ser de esto. No. Nadie les puede decir. Porque realmente nadie sabe. Ni siquiera en el propio código. Como lo están viendo. Se ve algo directo. Como. Ok. Primer misión. Tal cosa. Y ya está puesta en el código. No hay nada de eso. Pero el potencial es gigantesco. Para un eventual. Eventos grandes. Ya sea de. Por ejemplo. El aniversario. Que no falta demasiado. Para el segundo aniversario de este juego. En unos. En unos cuantos meses. O los días de la comunidad. Tal vez haya un reto. De capturar. 30 doratinis. En un mismo día. Y uno consigue. Alguna cosa especial. No lo sé. No lo sé. La verdad es que. Hay potencial. Muy fuerte para esto. Sin mencionar. Que eso también ayuda. O podría llegar a ayudar. Con ítems evolutivos. Por ejemplo. Porque con el futuro. Vendrán más ítems evolutivos. Y conforme venga más ítems evolutivos. O ítems requeridos. Para evolucionar. Este. Se van a necesitar. Más espacios. Que solo el de girar. Siete veces. Y el siete días. Perdón. Seguidos. Y que por. Arceus. Nos toque el ítem que queremos. Tal vez haya alguna misión específica. Cuando llegue a la cuarta generación. De conseguir un magmatizador. O un electrizador. No me acuerdo. Como se llaman. En español. Los dos. Ítems. Para evolucionar a Magmortaria Electivire. Y ya los tenemos ahí. ¿Me entienden? Hay mucho. Mucho. Vean como las ideas siguen fluyendo. Es por el hecho. De que hay muchísimo potencial. A mí en lo personal. Me hypea mucho esto. Sepan que. Y lo más importante de esto. Es que esta parte de las quests. O de las misiones. Está dentro del código. Pero no está anunciada. Dentro de las cosas oficiales. De que vimos ahorita. De Niantic. Así que no necesariamente. Vaya a estar de buenas a primeras. Pero probablemente. Cuando ya todos tengamos. Este. La actualización. Haya alguna mención específica. De Niantic. Sobre esto. Explicándolo ya. En. A gran. A mayor nivel. Diciendo. Tal vez la primera misión. Va a ser. Empezar tal día. O lo que fuera. En fin. Más allá de eso. Muy genial. Bastante hype. Díganme que piensan de esto. Y cuál misión. Les gustaría que existiera. No importa. Vuelense. Pueden volverse un poco locos. Pónganlo abajo en los comentarios. Una idea de una misión. Que pueda existir dentro del juego. Puede ser algo pequeñín. Puede ser algo gigantesco. Póngalo ahí. Nos vemos pronto con más. Y en el próximo video. Adiós. Póngalo. 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 Póngalo.